¿Qué es la capacitación de la red de centros en el Instituto Geraldo Romero? ¿Qué es la capacitación de la red de centros en el Instituto Geraldo Romero? ¿Qué es la capacitación de la red de centros en el Instituto Geraldo Romero? El profesor es excelente para explicar, nos tiene paciencia ya que hay gente que no teníamos ideas sobre manejar el computador y ahora ya estamos aprendiendo. La mente del ser humano es una mente abierta y uno tiene que, la base de uno es el conocimiento. Estamos superándonos, nos damos cuenta, ya tenemos como nuevas expectativas en nuestras vidas. Pues yo considero que se los invita a todas las personas de cualquier edad porque considero que nunca es tarde para aprender. Uno entre más se supere, más progresa en la vida y uno sí puede seguir siendo un ejemplo para todos.